Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal Dulce Oxígeno, hoy les traigo mi hermoso árbol de navidad, aquí ya lo tengo listo para empezar, creo que comenté en algún vídeo que mi árbol ya tiene 18 años o fue en un en vivo, no lo recuerdo, pero aquí está, es muy fácil de armar mi árbol, lo adoro, es un árbol que ha sido muy agradecido, aquí estoy poniendo lo que es la base, aquí ya voy a poner las otras tienen en cada nivel, tienen un color para poderlos identificar y poder armarlo también rápidamente, como pueden ver este color amarillo y aquí estoy poniendo lo demás esta es la copa del árbol, aquí como pueden ver también tiene como ubicarlo muy fácil y queda así, ahora hay que poner las ramas de tal forma que quede ya listo nuestro árbol para poner los adornos aquí ya lo tengo listo, lo que voy a hacer es poner las luces antes que la decoración es unip тем pegar de sal, y mi amor también ya lo tengo que meter, pero yoątp cancel, lobo son competing gasto, lobo se Gracias por ver el video. 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 Ahora lo que voy a poner en la cinta roja, que ya tengo pues más o menos como la quería, y aquí ya la estoy organizando, la recorté de acuerdo al tamaño de cada espacio. Mientras voy arreglando la cinta, quiero saludar a todos mis suscriptores. Muchas gracias, unas felices fiestas. Y que se disfruten por favor esta Navidad. Es la época más hermosa del año para mí, ¿no? Ahora sí comencemos con la decoración. Tengo estos ositos, me parecieron muy lindos de color blanco y los voy a ubicar. Así de esta forma. Aquí tengo otros, me fui por la verdad del color verde, rojo, blanco, dorado. Me parecieron colores muy bonitos para esta época y es con lo que he estado trabajando todas mis manualidades. Acá tengo este osito grande. Acá tengo este osito grande, tiene un bebé. La verdad mi hijo lo escogió porque le pareció muy bonito, parecía padre-hijo. Y lo voy a poner en la parte de abajo. Ahorita les muestro cómo va a quedar este osito. Acá tengo otros más pequeños de diferentes formas. Y los voy ubicando. Ahora tengo estos vellos renos, tengo dos, los cuales voy a ubicar aquí. Y este es el otro, un poquito más abajo. Este año no le voy a poner flores a mi árbol. Ay, este es el guardián del árbol. Mi hijo lo odia. Porque le decíamos que él cuidaba el árbol y que él no se podía acercar. Y cada vez que lo dice, ¿cuándo lo vas a quitar de ahí? Ahora tengo estos papás Noel. Estos muy bonitos. Y los voy a poner al otro lado del árbol. Los estoy ubicando como a la altura también de los renos que puse en la parte de adelante, como pueden ver. Estos también son unos papás Noel. Todos estos muñequitos los tenía desde el año pasado, entonces los voy a reutilizar. Lo único así que invertí fue en la cinta y en otro material que ya les voy a mostrar. Todo lo demás ya lo tenía. Este es otro. Este es otro muñequito de nieve. Y estos son otros papás Noel. Con un regalito con un regalito entre sus brazos. Tengo cuatro y los cuales voy a ubicar en la parte de atrás como pueden ver. Ahora pondré las esferas. Trabajé con el color dorado, rojo y verde. Y las voy a ir ubicando de esta forma. Y me acordé de algo que les va a gustar. Recuerda mi video de esta manualidad. Pues ya es hora de ponerla en el árbol. Queda muy linda. Estas las hice con tapas de yogur y helado. Fueron una manualidad muy linda. Y seguiré poniendo más esferas. Y recuerdan esta otra? Pues también se va a ubicar en el árbol. Y ahora voy a ubicar estas otras. Que están combinadas. Parecen en forma de gota. Fueron muy económicas a 5 mil pesos colombianos. Aquí las voy a destapar y les voy a mostrar cómo son. Muy bonitas. Ya las ubiqué y ahora trabajaré con los limpia pipas. Voy a formarlos en espiral. Y las voy a ubicar. En ciertos lugares de mi árbol. Es un material económico. Y te da un toque muy bonito en él. Por si de pronto no tienes el dinero para comprar una super grande decoración. Puedes trabajar con ella. Recuerda regalarme un like. Y si no estás inscrito a mi canal. Suscríbete. Aquí te estoy esperando. Para que disfrutes de la mejor decoración, organización y manualidades. No te vas a arrepentir. Te vas a quedar en mi palacio. Ya ubiqué todos los limpia pipas en el árbol. Y tengo estos papás Noel. Son solo cabecitas. Se ven muy bonitas. Y también las voy a ubicar porque siento que me falta un poquito de decoración. Tengo este hermoso moño. Que voy a poner en la parte superior de mi árbol. Ya lo tenía. Lo tengo hace mucho tiempo. Solamente es arreglarle y que queden bien curvas todas las partes de la cinta. Ahora voy a tomar esta parte del moño. Que es una cinta más larga. Y voy a enrollarla en mi mano. Para darle una forma de espiral también a ella. Y que caiga muy bien en el árbol. Como pueden ver, aquí ya estoy terminando. Y la ajusto bien para que me quede bien el espiral que necesito en ella. Y la dejo caer. Es una cinta muy fácil de manejar. Y también voy a hacer este mismo proceso en la siguiente. Con mucho cuidado. Gracias. Si chau. Aquí, esta mía. Pero ya también nos otra mejor comien Música En la parte superior voy a poner unas ramas de color rojo y una que tengo de dorado Estas son escarchadas, las conseguí a muy buen precio, cada una $4,000 pesos Estaban en descuento Y esta la voy a ubicar por acá que es la dorada Música Así se está viendo mi árbol con la decoración Música Está quedando muy bonito y estoy quedando muy feliz con él, la verdad Como pueden ver Ahora es hora de prender las luces Ahora sí, es Navidad Espero disfruten muchísimo esta época Una época muy linda para estar en familia Si les ha gustado este video regalenme un like, suscríbanse a mi canal Los espero muy pronto Bendiciones para todos Adiós Música 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 Música